O sea, las alertas le tienes que ahorrar del OS Chin A ver si no me crecha No hay manera de tipo de bajarle el sonido Nah, wey, no la quiero quitar Quítalo, wey, no mames ¿Eh? Quítalo, wey, no mames Si te va a desconcentrar si lo está bien ¿Cómo lo tienes puesto, wey? Pero lo tienes que eliminar así de huevos Si, wey, yo lo eliminé Pero yo estoy usando el Streamlabs, no sé que tú estés usando No, él lo es O sea, tienes que quitar la alerta O sea, ya viste que tienes que aparecer como que una ventana nueva Sí Más borra el que diga alertas, wey ¿Tienes? Donde pones el link Sí, eliminarlo, sí, ya sé, sí, ya sé Obviamente no voy a eliminar el OS Bueno, lo eliminé, sí Ya, pues Ya, pues Es el de Loki El... 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 El Spray El de... El Spray Sí, wey Igual lo había pensado en hacer el Spray, wey, pero... Vean, este wey No, no lo quería hacer Spray, wey, lo quería hacer Sticker de Whatsapp A ver son más fácil Sí Sí Dijo ya si podía empezar o no? No Vamos a hacer directo, suerte los dos No Ya sabes Los diejos En que veo avisar Turin 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 Turon turunn turiun Tienen Charler por si agasón. Yo me voy a ir abajo de la carpa. Nooo, bueno. Mira, traten de, si es que atacan con el Charler, que no se posicione aca alguien, aca miren. Si. Pues si no, pueden hacer ISTA. Si es que hay un SMG aca, que se haga hacia atrás. Hacia la pared, atrás y la pared. Porque aca creo que tambien te hacen ISTA. Si, en este lado. Todavía no de ready, porque no ha avisado. Ahí no, ahí me escuchan, wey? Si? Si. Ah, ok, me han intentado mucho. Si. 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 No se pueden poner firmado por longi, pues sí. Qué bien. Por si caso no voy a estar leyendo el chat. Pero gracias a los que también. Me siguió un tipo en el stream que se llama firmado por longi. Firmado por longi. Sabes, que si ganamos estamos de vapor para el YouTube. Ya dije... Erren. Si ganamos me hago millonario. Ya. Ya. ¿Cuida con el cherry? Me voy a poner algo. Tengo un cristal low. ¿También? Sí. Me dio el stun en esa mierda y me dio daño. Es exactamente el mismo tank eh. Cuidado que también puede corretar. Sí. El mismo tank de ahorita. Tocando la puerta del hit. Hay que matar a este hit igual que ahorita. Porque está muy peligroso aquí con el hit de arriba. A Lu y Rocky. Activa, activa, activa. Tiene el solar, el tank está cruzando. El ganamos. Dale, dale, dale. Boomer murió último creo, ¿no? Es hunter. Counter, smoker. El smoker del safe, cuidado. Cuidado. Va por su carro, va por su carro. Cuidado, cuidado. Yo aquí, yo aquí. Solo, solo... Gané, gané lo bueno. Gané. Ya, está marcado, está marcado. Wush, 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 wush. Buena, 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 buena. Vamos a rusher. Buena ahí el skip. Sí. Venense rápido. Ruschamos, ruschamos. Pasamos por la casa de en medio, ¿eh? Siga. Hunter, chatter, splitter, boomer. ¿Vamos a normal site? No, no, sigue, sigue, sigue. Sí, tenemos, tenemos. Y acá paramos. Reloading. Escucharon que había, ¿no? Reloading. ¿Qué? Espérate. Hunter, charter, splitter, boomer. Exacto. Hay hit fuerte, sigue. Me va a poner aquí y me va a poner clic luego. Reloading. Si quiere, a ver. Reloading. Es que armada pasando mi movimiento de ultimo. Sí, el shotgun es el tío. Ya, ya avance, ya avance yo. Tío, aquí también. ¿Cuántos? Dos. Dos, creo. Echale a atrás. Ya. Ah, como el fútbol. Está ahí balas, ¿viste? Murió. Ya, vamos a ir. No da el tiempo, no da el tiempo. Buena, buen mapa. Y eso es como lo haces. Bueno. ¿Quieres intentar la insta o vamos por daño? La vieja y confiable. El truco del chat. ¿El truco del chat? La lossy. Exacto. Voy a intentar insta también con el jockey. Mira. ¿Quieres que te pulle del frente? Donde dijiste tú. ¿Ya? Para que se distraiga. ¿A mí? Sí. Voy a pullear de acá, de este lado. ¿Y destaqueo o voy por el insta? No, anda por el insta. Intenta el insta. Ya. No, no. No, no. Pero me avisas para que vaya. Tú me avisas, jalo. Yo voy a pullear que salga primero, que va a ser el lasty problema. Lo voy a intentar insta con el jockey, igual. El jockey que distraiga nomás. Que haga, intenta hacer, agarre al cualquiera. Tengo para agarrar el kink. 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 Ah, puta madre. Ah, no me salió. Me pasó lo mismo que Mila. ¿Qué? ¿Qué? Te calvo. Vi que uno desapareció. Pensé que debía caer. Podría haber colgado los dos, güey. Nada más que se bajo el otro. Tenemos que hacer el otro hit daño. Para que tengan todos cuatro golpes. Tenemos que ir a ahora, güey. Ahora. Si quieren podemos... Bueno, no, no. Yo tengo. R, R. R, R. O. Pues... Puedo escupir para cuando va acá. Sol, sigue. Mata, asegura. El in-cap y el kill. Pueden matar a los dos, creo. Mata, asegura. bien, bien, bien a1e asa jockey eso bien , muy bueno buenisima uy muy bueno el jockey y el smoker buenisima ,tod acknowledged it , pero esta bien esta bien ah pero un scrim testing tanky tanky estamos bien y ahora lo que tenemos que hacer es jugar con la desesperación de ellos no que ellos juegan con nosotros si es mucha ventaja, no es mucha pero si es considerable hay que sacar más ventajas mira basta ahora basta con que lleguemos a todos los mapas por lo menos con 200 de bonus o 100 incluso y podemos ganar y dando wipe más enfoquémonos en llegar al safe room con lo que sea de vida y a dar wipe por lo menos un mapa más déjame limpio, cálmese güey no se vayan a confiar ya, tranquilo tranquilo, relájense, limpien bien el tanque es casi a donde está el botón ya no respiren güey, no se alteran a ver maten commons, usis todavía no para ver que hay charreras no se junten, si me agarra algo que me agarra a mí a ver, se me agarra a mi joe que está muerto Vamos 1 salga solo mata el tema fuera hit fuerte por el medio nice boomerny smoker Vamos por la izquierda no mas Si mejor por la izquierda Ya no lo alcanzamos Ya hay Hunter y Sweater mas seguro Van a secar aqui en la esquina Deja la baita la de aqui Ya esta Avance la avance 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 Que murio ultimo en la speed Creo no Si la avance la avance No se como murio Es bomba Vamos para la izquierda Para la izquierda Doble avance Van a saquear el boomer Ya Van a saquear el boomer Va tarde Sweater ultimo Sweater? Ha sido Ha sido Hay que pasar el Si mira Quiero que para el quad No lo voy a guardar por el quad Quiero que para el quad Salten spamme el salto ya Por si estunean a alguien No lo quieren aguantar Aca adelante? Avanza avanza Si quieres déjame ir primero Ya tiene O ve tu primero No lo voy a gustar Alarma Alarma Atras Atras Esta bien esta bien Voy a avanzar despues tomo las pills Voy a ir con las pills de atras Después Para atrás 84 Tal vez esta mas adelante No, no, no desactivamos No desactivamos No No Creo que si alcanzamos Ah no No desactivamos Lo desactivamos Si Seguro Aguantamos el hit Aguantamos el fix Ya no podemos Ya no podemos Vamos a aguantar un hit? Si si Lo activamos Es que nos acaba esta borde Voy a activar Mejor No, no voy a desactivar Si no desactivó Activen el tank si quieren Eso lo pueden hacer Pero cubrense bien Tienen 2-2 ahora Tienen boomer Lo desactivamos Mere un boomer Murió un boomer Para atras Para atras Sigueme Para atras Tengo yoke Tengo common Sare Roca Puedan desactivar ahora Pueden desactivar No hay hit La Roca Desactiven y vuelvan, para atrás Ya, ya Para atrás, para atrás, para atrás Estoy Para atrás, todo para atrás Todo para atrás, todo para atrás Que no te jalen, que no te jalen Me puedo quedar aquí, güey Tengo monopills, porfa Ahí viene Tengo monopills Está vivo, el huantar Dos No, va, me he dejado el huantar Está muerto, está muerto, sí le di Tengo La horda Está muerto, de mermo, de mermo Ah Cue mi al puto, no te vi, güey Que no se muere, que no se muere, que no se muere No sé cómo no mato a las hula Está bien, está bien, está bien ¿Cómo, Nell? ¿Cómo? Slay, Slay Ahí es Feater No hay horda así que tranquilo Ahí es Feater Ahí es Feater ¡Levanta, levanta, levanta, levanta! ¿Tienes pilsemero? No, aquí ya no Vamos nomás Toma, que el shock no lo tengas Toma, que sigas primero Pueden atacar aquí, miren al río Sí, cuidado, cuidado, en la esquina también Vamos a armar, vamos a ver Choco No, squad, defina el Speater otra vez No, perdón, es Boomer Ah, no, oh my god Es Speater Murió Boomer último Murió Boomer, Juki, Speater No hay Juki ni Speater Murió el Boomer Hey, según yo murió Speater Es Speater, Juki, Boomer Bueno Según yo A ver, está desactivado, así que podemos ir Espérenme que estoy lento Ay, me estoy nervioso ¿Publen spawn o no me adentro? Está bien, está bien Me toqué en una mía, así que en una La Speater, la Speater, mato, la Speater La mate, la mate ¿Fuera? Vayan avanzando, vayan avanzando Les dije que era Speater, Juki, Boomer Tienen Boomer otra vez No hay Speater No, es Boomer No, es Boomer Tienen Oh, la había failado, pero no ¿Yo qué? Ah, me agarro A ver Ya, yo corrojé este flash negro Yo voy a ver la conarda Estoy limpiando la de adelante No, puedes meter, bueno Si, yo me meto, nomás Porque estoy muerto I'm just gonna limit it. Ufff, 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 ufff. Era meterse. Era la que lo vio. Hey, get in here! Hace un pre-file, hace un pre-file, pre-file. Aaaaah! Se te venas de vida eh. Ya me too. Vengan, mirame los commons. No veo nada. Le botaron. Levantelo a tu Loki, porque yo estoy... Ya. Yo no te vienes araña. Mila. Mila. Mila, sal! Uh. Se fue mucho daño, el tanque. Tranquilo, tenemos que dar otro wipe aca y mantenemos la distancia. Si el tanque ese la tenia para wipear. Tan bien, pero dejarlos con 0 de 1. Hay que seguir sacando la ventaja del primer mapa. Eran 700 puntos. Avisen ustedes quién va primero. No sé quién va a ir a shotgun ayer. El Dusty está con shotgun. Igual no es el mejor hit. Hay que matar a la ultima. Cuidado, te pueden wallear de abajo. Te puedo sacar daño al Dusty. Si la ve, ve nomas. Avisa. Yo puedo intentar pullear. ¿Tienen? Espérame, espérame. Pega, pega, pega. No, no tenía yo. Está bien, está bien. Matamos todos, tío. Tengo que matar a la ultima. No, no, no. No, no. No, 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 no. ¿Aquí o seguramos pasillo? No, pasillo está muy fácil Yo diría pasillo Pero si vamos para la segura Dale, dale El Hunter de atrás, o el Jockey Cualquiera de dos, el dije no sé Y el Rastro de adelante De hecho, no, déjame a mi solo de la T Nada más si que hay que morir Hay que matar a Spitter primero o segundo Y la atener otra vez Te puedes subir aquí arriba, ven 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 aquí, aquí Incluso prefiero que muera Charger y Spitter primero Para que entres Para que entres, haces wild jump Y brincas de acá, y vas hacia adentro Ya tengo Avise, que avise el Hunter Tres, dos, uno Go Nice, nice ¿Se salve? Va a ser Boomer Boomer, Hunter, Charger, Smoker Podemos hacer buen daño igual con el Char Hunter, Charger, Boomer, Smoker Tengo A la verga, no había muerto el Charger A la verga, no había muerto el Charger Tengo A la verga, no había muerto el Charger Cuanto el R Tres, dos, uno, go Tres, tres Tres, uno, dos Tres ¿Qué vas a hacer con tu tan? ¿Vas a ir por la caja no? Sí, sí, voy por la caja Sí me da tiempo Bueno igual, creo que me van a desactivar Si te van a desactivar Pues si que vas a hacer Vamos a ver que hacer antes de que activen Y si desactiva que vas a hacer La caja es muy reguosa porque estos tipos se dan cuenta Y pueden rushear Último hit Espérate, espérate, espérate que avancemos Que avance un poco más Si, todavía podemos ir allá en el punto Vamos a cambiar el lugar Ah ya se lo están volgando aquí Que iba a salir del punto Tengo R Espera, me estaba bloqueando aquí Tengo R, R Se desgana, no? Ah, me quito Tienes que ir Spam me, ser Va a desactivar Va a desactivar Va a desactivar Va a ser que era el loki Necesitas decir que vas a hacer Si, lo voy a jugar largo Voy a intentar ir por la caja A ver si se van por atrás También ten cuidado con esa caja porque Cuando entres te van a hacer cagada Diego, que te quedes así Mira el kimchi, mira el kimchi donde esta No esta vaqueando Vale jugarlo ahí Vamos, vamos Tengo Vale Ya ven quito Buena Vamos Uy, que te lo llevas Mira, avanza un poco más y sale la horda Te quieren rushar, creo Te quieren rushar Esta la puerta abierta No, yo no Si agarrando tu vision Si, mantén la vision ahí nomas Porque si no te van a avanzar Esta uno al lado de la puerta Si esperando Tengo Tengo Espera, yo no Y ahora tengo ¿Quieres este? Yo no tengo, yo no tengo Espera, no, no Perdí, perdí Ahora si Perdí, perdí, perdí Espérame, espérame, espérame Tengo ahora Vamos Juego No Bueno, va a tener buen sac Smoker Hunter Y... Yoki Te vas a tener que meter en el que sigue, creo Tiene buen sac Yo creo que le damos el early Justo cuando estén backeando, eh Tenemos que dar un early Muy early Porque Mira la vida que tiene Por 2017 ¿No quieren ir todos? ¿Me acuerdo? Si Yo digo que vamos todos No Espera, deja ver como se posicionan Quieren backear, creo Hay uno que está más adelante Ya, porque te pueden hacer voto, eh Esperate, espérate No se ha cobrado Ya, ya Ya, ya Entro Vamos Broca la más La del... Vala, vala ¿Vala más? ¿Te puedes esconder a la esquina? Sí, hermano Piedra Ya, buena Te puedes ir, creo Creo Sí, sí, sí Uy, no mueras Uy, qué buena ¿Cuál es largo o no más, Lukey? Largo Con hits Te... ¡Vale! ¡Vale, mira! ¡En tus pies! Cuidado No te sumes mucho No te sumes mucho Mantén la visión de lejos Vamos los tres Esperen Tal vez ya la vayan a abuchar ese tank Porque saben que no hay detención Tal vez si lo matas, ¿no? No, no, vamos murgiendo más, vamos murgiendo. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ah, perdí. Creo que él se lo mató. Vamos a tener hasta la esquina. No, pero es muy buen daño. Sí, está bien. Bueno, sí, se alcanzamos. Sí, se alcanzamos a la esquina. Sí, se alcanzamos a la esquina. ¿O no? Creo que no. Te le van a dar Speater al Slave. Sí, pero mira, ahí andes. Voy a intentar hacer el... Pues escupe. Dale, dale, dale. Ah, sus mierdas, ya sabía. No te preocupes de mí, estaré bien. ¡Oh, mierda! ¡Jockey! 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 Me ha tirado muy rápido. No, es que es pena que lo digas. Me pulieron, me vomitaron y... no pude hacer mucho. Si antes matamos el tank de ellos. 30% Este es el que se fue avanzando el carro o atrás, mientras atrás. Es que podemos salir todos, pero para el medio. El tag, el tag, el tag. Déjame ir por primera vez. Si, si, si. No hay hunter, no hay hunter. Probablemente podemos ir para el medio. Si, yo voy a buscar el smoker ahí en las pilares. Si, yo miro arriba. Déjame agarrar la munición. Ya. 3, 2, 1, go. Agarraron. Se muere, wey. Mata el splitter, mata el splitter. Mata el splitter. Como 1000 disparos a los smoker no moría. Tienen que hacerle al charler siempre el focus. Encontrarme al spitzer. Me 위해서 que se la pena comer. Sí. No sé que hay. No, no hay splitter, no. Tengo el smoker. Quedó, uno. Voy a robar abajo. No hay nada Guardo la pila, mata el Lord Hay que adelantarlo, no? Espera, matalo Hay que ir adelantando ya porque van a tener hit ahorita Y se va a meter todo uno Es boomer Ojo el boomer El techo, el techo Se viene una Se viene una Yo estoy bloqueando, cuidao cuidao hunter Pocos, pocos Pocos Morbo, ven Ya estoy Estoy muy joky no mas Ya es todo, ya no es nada Stop, vire, vire ¿Por qué te juntaste conmigo? Ya, bueno estuvo bien pero ya Los dos golpes esos de free Si se me pegaba, es que estaba más atrás Yo pensé que te ibas a ir a seguir Reloading Reloading Ruscha, ruscha, ruscha No Dale, clear Cuidado, te estoy Mami, va a save, va a save Tienes spitter atrás No, pero no me la mases Está comiendo mucho daño Se vio... No mami No me tenia que matar el spitter ahi En la ventana Le daba M2 y no me digabal así de ahí Te bajaron todo de la pil Dame Builder, no. Ok, gracias. Dejen que el que está comiendo el daño ahí, mate al infectado de su porte. Porque si me dejaban matar a 1000 Spitter, no me... El que está matando. Ya, más save, ya. Cuidado, tienen, tienen. Vale, Spitter. Vale, Spitter. Vale, Spitter. Reload, Reload. Cuidado. Yo que, yo que ahí atrás. Vamos a matizarlo. Vamos. Estoy lento. Cambia escopeta para Ruschel. No hay nada, ¿cierto? Vamos, vamos. Estoy atrás. Pobrelo, cubrelo. No hay nada. Voy a intentar ganarla. Suave, suave. Nada más. Murió a la Spitter. Contra está muy low, güey. Contra está muy low. Súben a este, súben a este. Yo han cagado. Solo que no hay remer, ¿no? No. Debería subir otra fila adelante. Yo que, yo que. Tiene geria. Cuidado. Después de la empada, perdón Cuidado, tiene bomber tirado también No, no me he primero en el bloque Ya no me he nada Hay una pil que está lento No sale alemán Vamos nomás, vamos Espera, mira, espera Vamos Mira, no lo dejes Cuidado que puede venir algo atrás de esta pared Ya no hay pil, ¿no? Ya no hay pil, ¿no? Ya no hay pil, ¿no? Cómo me tienen miedo, güey Cuidado, no te avisteamos Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No te estaba... no te... Güey, man, no te tienen miedo, güey, te está avistando Ya sé, ya sé, ya sé, güey Es broma lo más Ví que estaba mirando lo más al counter Vuelta de izquierda Antes solo Es que voltea a los dos lados Es que había escuchado al boom Muy bien Déjalo a mí primero Está solo Sí sé, sí sé Estoy bloqueando el spawn acá Ahí está Ya, ya es todo, ya es todo Ya es todo, Slay Quiero más save, güey No fue un save ahí Ahí, después del tank tú, Slay, te fuiste muy rápido Sí, güey Quería ganar el spawn, pero no pensé que el shock estaba tan atrás My bad El tanque, ¿a qué distancia salió? Cuando lo activaron No sé, güey Sale muy cerca, ¿no? Sí, sale en la puerta, güey, creo Más o menos Sí Se me va a decir que voy a jalar de aquí abajo Mira, espera, espera No, del pilar O sea, de aquí Ya tú le das de arriba Le stackeas con el charo El Jockey, siento que está mal ahí No, Tyna me acomodo Sí, Tyna me acomodo Sí, Tyna me acomodo De arriba ¿Vas a salir de ahí? Del techo ya Sí, no, de arriba Dale Acuérdense Tal vez voy por el que esté en la puerta Sí R, R, R Oh Puta, le cae Se huyó hasta mierda No 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 Guarda el speed, guarda el speed Mata el smoke, güey No, ¿qué puedo? ¿Por qué mataste el speed? Lo había saltado Lo había saltado Por eso no avanzamos rápido Cuérate Digo que podemos guardar esa Aparte es buen hit, güey Dale, dale, guarda ¿Te quieren meter de una? Sí, sí, sí Dale, entonces guardamos Porque si no metemos buen hit nos arriesgamos Uy, obvio ser esto Te van a popear de ahí, mira Voy todavía en donde acomodarme Todavía no sé ¿Cuántos escopetas tienen? A ver Uno Parece que quieren ir atrás Uno Pues si se van atrás mejor Se van atrás Backhand ¿Pueden ir? Se me puso ahí, güey Se me puso ahí Lo puso ahí Sí, lo que vamos Cuidado, lo que vamos Ahí el boomer perdido la posición No hay mucho donde exponer ahí el boomer No, que se puede hacer un arco del techo Sin exponerse Es lo que va a hacer, sí Pero... No, no sé, sin exponerse no, creo Ya me estaba viendo el Dusty ¿Quieres Charger o el otro lo mato? O mejor cuando vaya No, saca Hunter, Hunter, Hunter Esto pero con Hunter ¿Yo aquí o Charger? ¿Qué quieres? Nada más mata el Charger, güey Mata el Charger, mata el Charger Mata el Charger Atento, Ember Porque te pueden baquear ahora Este tipo pueden hacer eso Bueno No regales daño, no regales daño Le sesionó este pavo a ese kit Vas a tener boomer Ah, no, no, no Es Hunter Pero si quieres... Ay, güey Tienes que ir entrando ahora Sí Anda, anda, anda No, no, no No, no Ch**a Pumand A ver, no ¿Puedes ir? Vete, vete, vete ¿Lo puedes campear con Roka? Eh, campealo Campealo, campealo a ese Va a salir boomer Así que hace unos tiempos No bajes de ahí, no bajes de ahí. ¿Dónde se puede meter un buen boomer aquí? El techo, el techo, el techo. Dale boomer. Tienen que ir, vamos por roca, vamos, vamos, vamos. Go. Mira. Loki, Loki. Loki, lo tienes de espalda, no puedes fallar eso. Tenías de espalda una CMG. Sí, la intenté agarrar, pero la atravesé. Ok, buen daño, bueno. Creo que fue el mismo que... Si me salía este tanque lo hubiese hecho un poco mejor. Hay que... a ver. ¿Matas el Smoker? ¿Para tener el Charger? Para ir en la esquina, pues. Y luego ya arriba. Ah, me quieren matar. Quieren boomer. Debo no. Intenta movitar ahora. Ahora, ahora. Ya tenemos... de ahí va a ser Charger y Jockey. Hola. Ah, qué bueno. ¿Cómo ves, Lazy? Si le vamos aquí en la esquina, ¿crees que nos alcanzan a ruchear hasta arriba? Eh... no. Pero tenemos que landear. Sí. Pues sí. Podemos ir adentro también. Estaría bien adentro también. Si van por arriba, sí van por arriba. ¿Aquí cuando salgan? Apenas salgan, sí. Apenas salgan, sí. Apenas salgan. Con el Jockey cae la de arriba. Yo voy a salir de adentro. Guenton. Guenton. Yo estoy pre-spawn. Apenas que me hagan ruido ahorita que salgan. Apenas salgan. Cuidado, que está ghosteando el Dusty. Está ghosteando. Si. Si no hay backjam, ya cae. El ha sido. El ha sido. El ha sido para la counter. Va a ser boomer con Charger. Mira, creo que ya no nos da para la escalera. Pero vamos en la alarma. No, si nos da. Hay mucho comer. No, no creo. ¿A los de abajo? A los de abajo. Es que, bueno, no sé. Es que vamos muy juntos, güey. No, muy retrasados. No, arriba, arriba, arriba. No. Puedo respawnar o no. Claro. Intenta el boomer en una alarma. Cualquiera. No sé dónde ahí. No la activaron ellos. Ey, no tengo yo. Va a salir... Speater, creo. ¿Qué van a hacer? Es... Esquad. Te esperábamos. Pero tiene mucho... Deja que suban, deja que suban, deja que suban. No, no hay GD. Esquad, eh. Esquad. Dale. Es mucho bueno, güey. Esperen que yo tenga. Ya tengo. 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 Dos. Uno. Güey, ¿por qué tú me dio, güey? Qué asco, güey. Sé que los superentos me estaban viendo. Bueno, aquí. Eso, gualiable. No, le fueron a dar P. No, el kimchi. El kimchi lo rechan. Te digo, Klim. Reloading aquí. Pues con... Deagle en la GTA yo que sé. Tenemos que landear... A ver qué va a hacer. Es más hit, güey. Es más hit, sí. ¿Adentro? Mira, hay Hunter, Hunter. Adentro, con el Hunter. ¿Con qué landear el Hunter y yo? Si te hagas de aquí, spawnen. Si... 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 Si spawneas a la chave, no tienes que dejarlo presionado, güey. Aunque lo sueltas y con que des click, ya salta. Si... Es más hit. Seguro, debes haber estado en casa. Estás fue spawneado, güey. LoL. Mucho bonus. 2300. Emmer, cuando queda esa situación de que está uno tirado al lado de un techo, es gratis la roca en ese lado, debiste haber landeado Sí, lo fallé De hecho ahí ni siquiera hay que curvarla, tienes que apuntar hacia abajo nomás, sin hacer nada más No tiene ni una ciencia de landear una roca así, en esa posición Igual les dije que se calman hoy, estamos ruchando mucho, se confiaron en ese primer mapa En ese segundo estuvimos bien, pero en el tercero se confiaron mucho, estaban corre y corre Y de tank, pues, bueno, infectado Yo si, el tank, osea, hay un hunter que la cago, los quittearon Si, si hubiera salido detrás el hunter Si, pero es que como estaba, era yo el hunter en tu tank Ya tenia 20% de visión y yo todavía no tenia spawn, por eso me acomode donde sea No es el tank Uy, tan que early Guarda el boomer, guarda el boomer, guarda el tank Tal vez Cuenten Trata de calea de acá de Emmer, como lo hago yo siempre, de arriba Y hace walkie que hay en la pared Uno No No, no, de ahí no, Emmer No vale El boomer que guarda Ya me vio Arran Tienes que poner a guarda hasta el spitter Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Cuenten Man, hasta parece que volaba Miyuki Se quedaba arriba de su cabeza Es justo en la punta de ese tank, eh Si lande al boomer, puta genial Ah no, si se bajó Reloade I'm a reload Bueno, te guardamos ya Guarden todo nomás, ya El boomer no más que intenta apenas activen Yo voy a hacer distracción con los hunters, pero si puede Oh, no, táctico Menos puntos Está bien, ellos son los que se enfrían Puto 2, eh, estás quiteando todo el puto 2, no mames Pero por eso, no hay que mandarle los hunters al shotgun No, ahorita, ahorita yo iba a agarrarlo a él, pero No sé, me deslice en su cabeza Si por eso fui por él, ya, ya, ya Voy a hacer ruido nomás, para que no miren al boomer ¿O no? ¿Qué vas a hacer? ¿Mucha horda? Espera, espera, espera Están entrando, están entrando Si, deja que se metan ahí Voy, 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 voy No Ah, ya puta madre No 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 ¿Te mueres tú? ¿Te mueres tú? Tengo. Amo mi brazo. Me das? Me das? Quede con 9. 14? ¿Qué puño me metiste en tu jodos? Mira, 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 mira. Yo digo 3 escopetas para el tanque. Vamos a ir a un cuarto, cerrado. Tenemos que hacer el riesgo. Porque si matamos al tanque, ganamos. Independientemente de que terminamos hecho mierda. Nos metemos al cuarto, ese que está a la derecha. No, que está atrás. Ahí puede curviar. Ahí nos puede curviar el tanque. Nos puede jugar el tanque a la roca. Es que por eso, si curviar... No, aparte tenemos ping. Yo diría que en el del fondo. El de atrás. Podemos hacer eso. Escúchame, escúchame. ¿Ustedes saben hacer bloqueo? Con el golpe, ¿cierto? Tiene que uno, apenas el tanque entre, bloquearle el paso. Que no pase gratis. Y fíjense, fíjense. Simulen que esté en el cuarto pequeño. Uno en cada esquina, siempre. Aunque te bote. Y el que tenga la melee, de los que tengan melee. Traten de darle, si los tienen encerrados, con la melee. Va, va, va. Ya no me gusta jugar los tanks a melee, es verdad. Escúchame, escúchame. Si por algún motivo ven que alguien se va a juntar con el otro. Por ejemplo, están retrocediendo y ven que uno va en la misma dirección. Tiene que hacerse hacia adelante. Para comerse el golpe. Para que no, para que no queden dos en esa esquina. Si, si, si. Yo voy yo, ¿eh? ¿Quién va a... Loki ya está bien? Vamos, tres. ¿La ganamos? ¿Si quieres? No, la ganamos, la ganamos. Tío, ahí está la... La CMG. ¿Cuántos shows tenemos? ¿Qué prefieres tú, Loki? Dime una vez. Porque yo puedo jugar cualquier otra vez. Vamos, tres shows. Lleva a la que tú quieras. Bueno, ya llevo el escopete. Vámonos. Ya ha sacado un daño. Vamos. Al cuarto, al fondo. Acuérdense. Nosotros estamos a cinco golpes. Sí, sí, sí. ¿Dale? ¿Anda está o no te estaría igual? Suave, suave. Hay que avanzar todavía. Sí. Vale, limpia, limpia, limpia. Porque tenemos que backear. Vamos a tener que backear. Mira, independientemente si nos vomitan. Igual, hacia atrás. ¿Ya? Sí, sí, sí. Por favor, Loki. Si te agarra algo, habla. Porque si nos vomitan, ¿ya? Voy a avanzar. Está limpio atrás. Para atrás. Para atrás. No puchen, wey. Vamos a jugar safe. No se vayan a tomar aquí. Porque les puede dolar el carro. Mira, si llegas para unir a un smoker. M2. M2. ¿Ya? Sí. Para que tengan delays. Viene, Quiro. Viene, viene, viene. Esquina. No, murió el smoker. No voy a entrar. Cuidado, curva, curva, curva. Ya. ¿Está igual, Bagai? Sí. Cuidado, cuidado. Que le de la roca, si es verdad. No toma la pil. Espera, si está... No, no, no. Olvida, lo olvida. Cuidado, roca. Te toma la pil. ¿Se igual van? Espera, me tomo la roca Ya igual van wey Aca, aca, aca Aca, en la esquina Apenas tira roca, aca Aca, aca, aca Ya wey, esta toda su visión este tipo Aca, 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 aca No se, no se ha montado No, no va a hacer mierda wey Si, yo ya le voy a dar el roca Si entra Asi lo voy a vetear la roca, nomas Cuidado que te puede adivinar el movimiento Te dije No, es que era muy mala Uy, no se wey, que hacemos Aguante aquí wey, aquí Si le estoy haciendo slay Yo le voy a dar un de bloc Miren a donde estoy Está muerto char, está muerto ¿Por qué? ¡Estoy contra! ¡Estoy contra! ¡Ey! 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 No, lo tengo Dispare, dispare a usted Bien, bien, bien Ah, avanza Mila, avanza Mila O sea, es bien menos Yo levanto, yo levanto Quédate por ahí, por ahí, por ahí No más lejos ¿Se tomaron todos los pills? Es malísimo Sí No más de menos el lucky Estoy incapacitado uno y yo wey ¿Está blanco y negro? No, nada más tengo una incapacitada Deben salir todavía a las dos pills Ya, hit, 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 hit Tiene dos speeder Esto no está sucediendo No está sucediendo No está sucediendo No está sucediendo No, no le maté No, no le maté No está bien Está bien, está bien Está bien, está bien Porque está arriba de la... Le llegó el ácido Ya igual no se emocionen porque creo que hay finales Si es el que pierde Así que, aunque lo ganemos Tenemos la final Y si perdemos Tenemos la final Depende de que quieran Voy yo primero Que ustedes están muy hechos mierda Ya No, mejor yo wey Mejor yo, que me abaten a mí Bueno, ya Yo estoy afuera Voy a ir saliendo ¡Teclo! ¡Ya, estoy black on wey! La matame, la matame ya Black on wey Si hay pill, malada Hay pill Voy ahora primero yo Está como una mierda Debo haber pila ahí abajo, si no es aquí es abajo Cuidado, cuidado, Emmer Está arriba, está arriba Por la izquierda Por la izquierda, si, tenemos que ir antes que nos desangremos Matamos un poco el comón y vamos Creo que me cayó Súbete, súbete, eso Ya, vamos No, no, no No, pero Quítame el comón, quítame el comón Te van a agarrar Pero cómo pasó eso Se colgó Se agugó esta cosa Cuidado, estoy en un tiro Con un golpe Cuidado, afilando Pégate a la pared Ahí volteábamos, fácil Bueno, no Hacíamos unas 50 más Ojalá que me toque el time Pégate a la pared No había ni siquiera hit No, pero había un comón abajo y esa cosa como que me impulsó otra vez y no me dejó bajar Sí, a mí también no me dejaba pasar, pero pégate a la pared para que no pase eso Digo que juegas safe nomás Este final no lo sé jugar en promod y nunca lo he jugado No puede ser Aquí nomás El tanque es aquí No más, como me tengo que subir aquí y no sé dónde salen Salen de... Del safe? Igual salen del safe, wey Del safe y de allá arriba Acá, mira, acá, hay un spawn Donde? No más, para el boomer Acá mira Sí, ya se puede vomitar en la rata Acá te caen Te caen, mira Está todo ya, ya. ¿Me perdiste? Vamos a ir. Gracias. ¿Cómo entonces? Hiteamos todos menos el boomer. Creo que hitaron el boomer en esta versión, estoy seguro. O sea, el tank. 1, 2 y 3. Creo que nos voy a meter el boomer de ahí. Está muy predecible. ¿Dónde sale el tank? Ya, 10. Creo que al final. Es estático. ¿Por qué antes salían 3 tanks acá? ¿Por qué no maté el boomer? Es que no lo puede pasar creo. Igual no sirve el boomer acá. Con la horda. Sí, dale. Es que puede ser un rocket así. Sí, se puede. Tengo. Avisen. 3, 2, 1. Go. Vamos, vamos. Guardo, guardo para que salga el quad. ¿Mata el boomer? ¿Está el boomer? Vale, está bien, está bien. Salga el quad. Hay que... ¿Squad? Sí. ¿Y aquí se para la horda, güey? ¿En el tank? Un quad aquí está muy peligroso. En todos los tanks se para la horda. En todos los tanks se para la horda. Hay uno atrás. Bueno, ya fue, ya fue. Ni siquiera estamos. Es muy peligroso el quad aquí, güey. Hay que aprovecharlo. Espérate, espérate. No tengo. Yo voy a dejar la horda acá arriba. Al último. Voy a dejar la horda acá arriba. Ah, ni siquiera se. No tengo. No tengo. No tengo. No tengo. No tengo. No tengo. Ya, R. Tres. Dos. Uno. Go. Oh, roca de mierda. Me huyó la roca. Lo iba a matar. Creo que lo puedes matar, güey. Si, si, si. Pero me das que una roca. Mierda. Me daño. Están separados, están separados, están separados. Espérate, espérate. No tenemos. ¿Cómo subes ahí? ¿Cómo llegó ese ahí arriba? ¿Dónde? Ahí viene arriba del techo. Ah. Va a ser boomer, pero tengo ahorita. Tengo que ir por ahí, nomás. Yo no lloro. Eh... No hay, no hay, no hay. Ey, me están ganando el... Vamos. Tres. Dos. Uno. Go. Ponchar, güey. No, pero ¿por qué subieron acá? No, pero ¿por qué subieron acá? Te guardo ahora sumo. Corre, corre. Te van a pushar. Vete, 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 vete. No, no, no. No voy a pushar. Ahí no, ahí no. Te están pushando. No te vayas a hacker, por favor. Si, si, si. ¿Qué van a hacer, güey? Tienes una escalera ahí. No sé si la ves. Me da más miedo, güey. No aprendí el scroll si es que tiene elvin. Con espacio normal. ¡Ay, no, no! ¿Qué plan? ¿Qué tal el boomer a veces? Eh, es buen hit esto. Espérame, espérame. Deja ver qué hay. Eh... Se intentó el boomer. El boomer sí. Pero trata de hacer un arc boom, mire. Pueden blanar a charrero. Eh, pues no. Vamos por el cap. Igual puede matar el charrero si agarra la visión. La tenemos juntos. Podemos stackear para insta kill, de hecho. Acá. Hay insta kill. ¿Quieres insta kill? ¿No quieres hacer el trick up mejor? ¿Estás bien? O ayudarle al tam. Que no te quito mucha vida, Emmer. Por suave. Sí, sí, sí. Mato, 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 charrero. Voy. Sí. No quieras intentar. Bueno, saca daño nada más. Hunt. Te están sacando mucha vida, Emmer. Te están sacando mucha vida, Emmer. Bueno, ya, ya. Ya no me pedimos. Sí, igual. Te pueden backear también, eh. Debe serte bot. Sí, de hecho por eso no queríamos que mataran el charrero. Pero bueno. Está bien. No están hablando de poses. El Hunter va a ser el Hunter. El Hunter no a Dusty. Que es el shotgun. Tratan de ir al Alice que está... No, se cambiaron. Tratan de ir a kimchi. Ya. Espera que estamos. Los carros no sirven. Andan por... Normal, golpe normal. Emmer, golpe normal. Te estás perdiendo tiempo. Murió un support. Esa Hunter está muerta. Esa Hunter está muerta. Vale, verdad. Acá te agarró. Te viste abrir por golpe normal. Uy. Uy, me roto. Emmer. Golpe normal, te dije. Esos carros ni sirven. Te das 24. Te das 24, güey. Igual, aunque le de con el carros no vas a hacer mucho. No es buen carros. Te das 24 de daños. No hay carros. Quería avanzar con el carros porque no me pushearon más. Me pushearon mucho. Dale, insta kill, insta kill. No me jodas, Loki. Qué buena. No, guarda, guarda. Si, si, si. No, no, no escuadras, guarda. No, no escuadras. No, no escuadras. No escuadras. No escuadras con el boomer. Si, si, si. No escuadras con el boomer. No escuadras con el boomer. No escuadras con el boomer. Hay uno que está por detrás. Cuando bajen? Espera, veamos que es lo que sale El boomer Lo va a tirar de arriba el boomer, que es que bajen Si, si, cuando bajen, cuando bajen Espera que acá... ¿Dónde es el camino? Es por acá, mira, por donde está el Yogi, hay que bajar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡3, 2, 1, GO! Que mierda wey No, les agarraron mal parados Me tapó el... El hunter Se puede ganar de 100, menos de 100 de diferencia Si, podemos ganar, si, si ganamos los 4, ganamos Tenemos que llegar con un poco de don, así Son menos de 100, son como de 70 de diferencia Recorrido Recorrido ¡Bien safe! Eh... Acá podemos ir tres en el G Sí, sí, sí Mira, en el tank, barqueate, ya sabes, antes que tratan de campear Cuidado porque me pueden hacer focus Hay muchos insta-kill acá, Emmer Si vas primero, baitea, estás de esconderte atrás de paredes, no sé cosa así De los camiones, de los buses que hay Que te van a intentar hacer insta-kill al primero, al shoto O al último Hay una deal ahí, ¿quién la quiere? La agarraron Yo diré que me dejes la deal, wey, para... Bueno, ya fue, ya fue No puedo, ya no puedo enviarlo Cuidado que nos caen de arriba también Que murió el último Charity y Boomer, creo, ¿no? Boomer murió el último, Spitter No hay Shorts Spitter, Jockey, Hunter No hay Char Van a ir por daño Ah, va por quad Está muy peligroso el quad aquí, wey Hay que ir bien pegados, nomás Como lo hicieron Como lo hicieron ellos Ya, por los camiones Por los camiones, eso Igual es risky Igual es risky Porque nos pueden hacer insta-kill ahí Por la izquierda, por la izquierda Yo cubro acá Cuidado que acá hay un insta-kill con el Jockey Estoy solo atrás Uy, no te dije Un insta-kill con el Jockey Me da a colgar el... Me da a colgar el... Vamos Todo bien, todo bien Rusea, 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 rusea Por abajo Por abajo, por abajo, por abajo Cuidado, tienes que ir Por abajo, por abajo ¿Me dan pill? Tienes hit Dos Maten la horda, maten la horda Por si no acá no esquivamos Puede cometer por la horda Ya, ya, murió Vamos Tienen el tanque Toma, tomas la pills Yo no ocupo Tienen bomber, creo Es Hunter, Hunter, Charger, yo aquí No, no hace más Mira el porcentaje Mira, si por algún motivo matamos bien el hit todo Ya, lo vaqueamos Solamente si matamos bien el hit Alguien nos está bloqueando Alguien nos está bloqueando Me lleva No, se lo lleva Broca Broca, matalo, matalo Tome la pill, de delante Regresen, regresen Tome la pill Lo que, toma la pill O sea, ¿a dónde ahora, güey? Tranquilo, tranquilo Va a tener un boomer Quédense acá No podemos adelantar No podemos vaciar Vamos vaciar Vamos vaciar Va a querer salir el boomer aquí, güey Vamos, vamos Solo él, solo él Ya me tiraron a mí Maten al tank Ya está, ya está No tengo bala No tengo bala Me muero, me muero Ya vamos No, tranquilo, regreso Estamos los cuatro Ya, ya hay pinta No tengo bala Serio, me siento mejor Vamos No hay charret Ruscha Ya no me daño Ya no me daño No hay charret ni smoker Vamos Sí, aquí ya no... Ay, güey, qué pedo Cuidado, cuidado, cuidado Ruscha, no más, ruscha Go, go, go Grape, grape, grape Uy, le he quitado con pistola, Lul Vamos Vamos, vamos, vamos Es gol Go, go, ruscha, ruscha Vamos, vamos, vamos Está el aspeto, está el aspeto Get to the chopper Question Can we not shoot each other? Forcemos que ellos den al quad Apurados Vamos, vamos Puta, estamos muy separados Estamos muy separados Está putas Se que bien, pensé que hubiera avanzado más Eh, nos tiramos y nos vamos para un lado A la izquierda, a la izquierda A la izquierda Vamos A la izquierda Go, 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 go A la izquierda, go, go, go Vamos Get to the chopper Get to the chopper Guardo dos hunters LoL Ah, ya perdimos por... No importa No está avanzando Va a avanzar todavía Vamos, vamos 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 Get to the hunter Atrás Apuré en C M, ¿por qué tomaste el camino? No estoy seguro, ¿qué pasa? No, no es vuelta Si dan 600, ni así Creo que perdemos, pero por poco Sí, como por 100 puntos No, 200 Puta madre Dale No está bien Falta hacer mapa Falta hacer mapa Bueno, más No podemos haber ganado Güey Uy, se me robó Esta mierda Ah Con el último tanque Esperame, ¿qué pasó En el de yo? No, el tanque último No hizo mucho El de nosotros Perdón El de yo No hizo mierda Sí, falta hacer mapa Más que nada Güey En el que nos sacaron 800 Güey, tengo Tengo el stream En la mierda Está más de su day, güey Te voy a decir sincero, güey Así sincero Yo no me puse nervioso, güey Ni yo O sea, no soy nervioso, güey Pero El tercer mapa, güey Era nada más jugar Tipo Seguro, les dije El tercer mapa Le dije yo, güey Sacamos la ventaja Y se empezaron a confiar No desconfiarse, güey No, pero está bien, está bien Para no haber practicado Casi nada Le dimos pelea Sí, así Jugamos un match nomás Y a la mitad, ahorita Y esto era el Corea Gaming O sea, casi el más fuerte Porque faltó el Kain El Corea Gaming fuerte, sí Como que nos quitó mucho bono De ahí en el tank No sé qué pedo El último tank sí nos quitó mucho Porque nos cortó Cuando vaciamos Pero, digo Yo no volteé a ver el hit ahí, güey Estaba puchando full el tank Y me agarró el puto Charger Salve, güey G-G-S Sí, fue mi pedo yo acá Estuvo bien, güey Mucha pelea de emos ¿No hizo que les dimos wave el mapa 1? ¿Y el 4, creo? ¿No? Sí ¿Ellos no dieron wave ni un mapa? Ahora que me fijo De tank No Pero fue nada más No sé, güey La pura El puro games Jugaron muy seguro Jugaron muy seguro El tercer mapa nos jodió Sí, güey Está bien No, pues No, está bien, está bien Después, mañana Mañana seguimos jugando scrims A ver, no sé qué mapa nos va a tocar Pero Jugamos más scrims mañana Quería ganar, pero estoy bien No me molesto No, no, sí Jugamos bien Perdimos por poco, sí Está bien Pa, que pa ¿Pa cuándo el on-ban? ¿El on-ban? Donde yo creo que no Te faltan los contactos de Rusia Pa Pa El on-ban Ocupo tener tetas No podía ir allí, güey Ahí mañana Sí, bueno Ya, no vemos Sí, voy a descansar No vemos Chao Bye Ya Voy a cortar el stream Porque por algún motivo Se me está laggeando Sí, tengo Packet loss Vale GG Gracias por ver Y Eso Gracias por ver Voy a dormir O play set up Maybe No sé GG GG Ah, va bien Gracias Guerre09 Manuel CT32 Gracias a Blaze Gracias por ver el match Sucia Lizer Lizercito KZ Y No sé qué más está Pero Melona también Chao Lin Pero eso Cuídense Y nos vemos Adiós